¿Quién es Sara Miranda en Marbella Vice? Sara es el personaje creado por la famosa y hermosa streamer Cristinini, ya muy conocida en Twitch, contando con más de 2 millones de seguidores y con un aproximado de 25 mil espectadores en cada directo. Es la mujer más famosa y con más vistas de toda Marbella y también de España sin lugar a dudas. Ella, con su sencillez, carisma, sinceridad y picardía, se ha ganado un buen puesto entre los mejores streamers y el corazón de todos sus fans. Sara Miranda en Marbella Vice es una subinspectora del grupo policial que a toda costa busca erradicar todo tipo de corrupción o delitos que existan en la ciudad. Ella sabe que toda Marbella está infectada por la corrupción, por lo que para poder lograr sus objetivos tiene que llegar al punto de coquetear con muchas personas para lograr sacar información de mafias existentes. Y que bien lo hace, ya que su forma de coquetear hace que cualquier hombre caiga a sus pies. Se vio esto cuando coqueteaba con Raúl Salinas, también con Greco y últimamente con el sobrino de Fedor, Alexander. El único que sí ha logrado por momentos ganarse su corazón es el motherfucking Pete, el argentino que con su manera directa de decir las cosas y su humor fuerte, logra hacer que ella se divierta mucho con él, pero aún así ella no quiere nada serio. Luego se descubrió que ella y sus amigos Price y Ramírez son infiltrados del CNI, que es como la FBI que busca sigilosamente investigar a los policías corruptos y a las mafias en las sombras. Ella actualmente tiene mucha información de varias mafias y de la corrupción, pero espera el momento ideal para tener las pruebas ideales y poder sacarlo a la luz todo. Muchos quieren matarla por lo que sabe, pero saben perfectamente que si le pasa algo, todo el CNI aparecerá en Marbella perjudicando a todos. Por eso es que las mafias están ideando un plan para evitar que ella hable. Ella tiene su hermana menor llamada Sally, es la única razón por la cual ella se limita a cumplir sus misiones ya que sabe que las mafias podrían hacer daño a su hermana. Pronto se acerca el final de Marbella y Sara Miranda tendrá de seguro un papel muy importante cuando todo esto salga a luz. Cristinini ha demostrado ser una buena roleadora, ya que se mete tanto en su personaje y rolea tan bien cuando coquetea, cuando se pone cachonda, cuando se pone triste, preocupado y todo, logra transmitir todo perfectamente que uno se ilusiona con ella. Sara Miranda es una de las mujeres más importantes de toda Marbella.